Debe de salir ahí el resultado que hemos venido, del trabajo que hemos venido realizando, no nomás en los últimos meses, nos tenemos trabajando ya mucho tiempo en la actividad política. Ahorita lo hicimos de una manera más social a través de unidad mayartense, pero bueno, nosotros también traemos ahí unos números que nos respaldan mucho toda esta labor que hemos venido realizando conjuntamente con el equipo y yo espero que con María de la Cera se confirme lo que nosotros ya traemos en nuestros lados, con otros conductos. ¿Cuáles son las expectativas ante los propios asesinarios? Bueno, en Guadalajara nos informaron que la intención, al menos en los 35 principales municipios del Estado, los más grandes electoralmente hablando, hay la idea de lograr consensos para sacar candidaturas de unidad, pero con la confianza de que esas candidaturas de unidad van a ir en torno a quien esté mejor funcional, a quien represente mayores posibilidades de ganar en las elecciones constitucionales para el partido. ¿Y aceptará los resultados de la encuesta? Bueno, nosotros, te digo, traemos un soporte ya de otras encuestas ahí realizadas, yo no, de manera oficial, yo no estoy enterado que el Comité Estatal haya mandado a hacer la encuesta, no se manejó oficialmente, pues, de parte de ellos que sí iba a realizar la encuesta, de parte de ahí, de algunas cientos del partido se empezó a rumorar y yo me enteré a través de los medios de comunicación que sí iba a realizar la encuesta. Pero sí, es una empresa prestigiada, María de las Heras, de las mejores a nivel nacional, y esperemos que arrojen los resultados pertinentes para que el PRI pueda tomar una decisión en torno a eso. ¿Y hay fecha a salir a esas encuestas? No, fíjate que, bueno, yo todavía recibí notificaciones de amigos que habían sido encuestados por la casa encuestadora el lunes, entonces yo me imagino, normalmente al término de una encuesta se llevan tres o cuatro días en el procesamiento de los datos, me imagino que para el viernes o sábado ya tiene resultados el Comité Estatal. ¿Se maneja que se quiere decir que es un candidato único? ¿Usted está, se pronuncia en ese mismo sentido? Pues no estaría mal, yo creo que si la circunstancia lo amerita así, y si hay el respeto para quien tenga mejor posicionamiento con la ciudadanía, debería ser en torno a una candidatura de unidad, pero no haya consenso de todos los sectores y organizaciones del partido, o todos los grupos políticos al interior, para que pueda salir fortalecida esa candidatura de unidad. Yo estoy convencido de que si, en base a los estudios que tiene, no nada más este, yo estoy seguro que cuentan con más estudios en el Comité Estatal, y el precandidato va a ser, también hay muy importante su opinión, Aristóteles Sandoval, y en base a eso se tome una decisión que ayude a que propongamos la mejor opción a la ciudadanía de Puerto Vallarta. ¿Cómo tomar el anuncio de que pudiera ser que el diputado Rafael Llerena, también ya dijo que también quiere ser presidente municipal? Bueno, Rafael, como todos nosotros, es un periodista distinguido, y legítima su aspiración, y bueno, ahí habrá que ver qué nos arroja los estudios que está realizando el Comité Estatal, pero son legítimas las aspiraciones de cualquier periodista, y más de alguien como Rafael Llerena Zambrano, que tiene ya 35 años en la actividad política, y con una presencia política y social muy importante, no nada más en Puerto Vallarta, sino en todo el Estado. Pero, por su parte, ¿usted sigue firme en sus aspiraciones en la presidencia municipal? Claro que sí, nosotros manifestamos desde un principio la intención de participar en un proceso que nuestro partido, en su momento, ya llegó el momento, pusiera a consideración de todos los pristas, y estamos con la firme idea de participar de la manera que se dé las circunstancias. Gracias. Gracias.